...se volé, que llegué a un bebé, desde el león, es mi gore, hasta la princesa que no yo la sé. Si me preguntas a mí, ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible, las virtudes a veces estamos en la superficie. La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme a activizar los problemas de la vida, elimina de tus vidas, elimina tu sonrisa, hay una lágrima por cada risa. Eres la valiente de lo que crees, porque tenemos siempre el C, la segunda estrella de la derecha, todo el resto está al amanecer. Hacérdate de aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno, el A-S, o gata significa familia, familia, estar juntos siempre. Hacérdate de aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno, el A-S, o gata significa familia, 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 familia. Cada niño que les quiere oír, de ellos aprendí. Cada día siempre viene a su marco ir, el camino correcto debe ser más fácil. Echa el mundo a ese piso, el tema que ha llegado al agregido. El tema que se conviene más atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Súper mal y tranquilos y maridoso, creo que sí que estás completamente loco. Veo que encuentros entre tú y nosotros, y hay mejores personas que están. Cada la más te agrada, te será mejor callar, hasta el infinito y más allá. La vida es perfecta para ser maravillosa, soy una hermosa mariposa. La vida es perfecta para ser maravillosa. La vida es perfecta para ser maravillosa, lo que deberá a poder apostar. La vida es perfecta para ser maravillosa, lo que deberá apostar. La vida es perfecta para ser maravillosa. La vida es perfecta para ser maravillosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!